Este es un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Lamentablemente ha muerto un compatriota nuestro Esto allá en los Estados Unidos Mucha atención Dennis Javier Hernández Martínez Originario de Olanchito y residente en la comunidad del Carril de 32 años de edad Murió trágicamente en la ciudad de Maryland, Estados Unidos Por arma blanca tipo puñal Esto de acuerdo a la información de su familia Un hombre de nacionalidad salvadoreña lo atacó en su casa Y lo apuñaló en reiteradas ocasiones La preocupación de la familia es que él se encuentra en la morgue del hospital en Estados Unidos Y no encuentra la manera de repatriarlo a Honduras Esta es una información de informe especial Donde lamentablemente el compatriota Dennis Javier Hernández Martínez Ha muerto de manera violenta por un ciudadano salvadoreño Esto en Maryland Y la otra tragedia es que la familia lo quieren repatriar a Honduras Pero desde luego no hayan la manera de hacerlo por falta de dinero Pero seguimos con más informe especial Mucha atención Este es un informe especial Este es un informe especial Este es un informe especial Pablo Chavarría El big boy de las noticias Nos informa que de milagro Se ha salvado un conductor de un camioncito Cuando ha perdido el control del vehículo Dando varias vueltas ¿Qué es lo que ocurre Pablo? Producto de este accidente vial Adelante Efectivamente compañeros en estudio Nos encontramos en la famosa curva del diablo Donde hemos mandado cualquier cantidad de noticias Donde aquí han muerto un montón de personas Se han accidentado varias Y verdaderamente los bomberos Yo creo que ya están cansados de venir acá A hacer este tipo de rescate Hoy se ha salvado de milagro Un señor Voy a hablar con el bombero alemán ¿Qué fue lo que sucedió una vez más aquí en la curva del diablo? Pues nos hicieron el reporte al 911 Se dio un accidente de tránsito Pues nosotros como siempre asistimos inmediatamente Aquí y nos podemos verificar Que fue un camión que se fue aquí en esta parte Donde ya llevamos varias veces Que hemos venido aquí a este lugar A atender diferentes accidentes Gracias a Dios el señor solo presentaba unas laceraciones En la parte frontal de la cabeza Pero según versión de él El camión dio aproximadamente unas tres vueltas ¿De dónde venía el señor? El señor venía de Peñablanca a entregar productos ¿Y de originario de Tauzigalpa? Es originario del progreso Oiganme ¿A qué se debe alemán De que en esta famosa curva Muchos dicen que es que sienten algo que lo jala Yo digo que es que o viene jalado O viene a pichinga O viene hablando por celular Pues lo que se debió al accidente Que sucedió Fue un desperfecto mecánico Él ya había reportado lo que fue el daño en una llanta Pues algún problemita que tenía en alguna llanta Entonces Ya pues Cuando ya venía en esta curva Que es muy encerrada Pues ahí le afectó más Aquí se ha puesto cualquier tipo de señalización Y todo Y aún así la gente se va de paso Ahí se ahogaron la vez pasada unas personas Sí, nosotros hemos asistido varias veces Aquí a accidentes Que han habido pues Casi siempre pues Logramos sacar a las personas Y están con vida En esa ocasión sí Tal vez no asistimos O fue inmediatamente Repítame el nombre del señor Para que los familiares sepan De que está bien Anda medio Medio surumbo Del golpe que anda en la cabeza Pero el señor se encuentra bien Sí, se le brindó atención Se le brindó la atención de primeros auxilios Por los compañeros Y ahorita le vamos a dar el dato Del señor El señor se llama Eliseo Alfaro Martínez De 52 años de edad Prácticamente eso Bueno, gracias Gracias Alemán Mire, nos quedamos con las imágenes Karen Allá El camioncito donde quedó Gracias a Dios No había agua en ese lugar compañeros Porque en temporada de invierno Ahí es un humedal del lago Y se mantiene pues Si queda atrapado ahí Se ahoga el señor Pero otra mala noticia Como el lago se está secando Gracias a Dios Pues no había No estaba lleno de agua Y el hombre se salvó Porque quedó atrapado En el amasijo de hierro Con la cámara de Karen Sierra Retornamos a Estudio Principal